Hola Pedro, así es, buenos días. Es la avenida Rivera Navarrete, pues desde Javier Prado hasta Juan de Arona. Vamos a hacer un recorrido para mostrarles cómo es que está esta avenida que ha sido remodelada, la verdad. Y esto por la construcción, pues, de los subterráneos que vienen construyéndose ya desde hace más de un año aquí en este distrito. Son 822 espacios para estacionar los vehículos, son tres sótanos en los cuales las personas van a poder acceder. Aún se desconoce el precio de estos espacios, pero así es como viene quedando la avenida Rivera Navarrete. Tres carriles que se han habilitado, una ciclovía y este es uno de los accesos al subterráneo, que como bien te lo repito, tiene 15 metros de profundidad, son tres sótanos por aquí, los vehículos van a poder ingresar hacia esta rampa. Vemos también que han remodelado la avenida, son tres carriles que en estos momentos ya han implementado. Hay una ciclovía que tiene dos carriles. Además, han colocado, vemos al alcalde que está también manejando el bicicleta, la vemos, ahí el alcalde que está con su casco inaugurando pues esta hermosa ciclovía. Han colocado señalización, semaforización también en este punto. Han colocado, bueno, el ornato también es importante. Van a colocar jardines, van a colocar algunos árboles acá. Lo importante es que hasta el momento esta es una marcha blanca. Solo el transporte privado puede movilizarse por acá. El transporte público aún está limitado por la avenida Paseo de la República. Esta es una marcha blanca de 15 días para ver cómo es que va a fluir el tránsito acá. Y este es otro de los accesos. Así que así luce entonces la avenida Rivera Navarrete. Ya lo saben, van a poder transitar acá durante 15 días, que es un periodo de prueba.